El día de hoy vamos a estar viendo el video de Misa Sinfonía El último video que sacó ¡Ayuda! Vamos a ver el video de Misa Sinfonía No lo he visto para nada Lo guardé como le digo para verlo aquí en el stream con ustedes Y nada, ¡let's go! Dinosaurios, alien y cactus bailarines Ok, vamos a ver que hizo este man el día de hoy Ya estoy aquí No se preocupen, todo está bien El traje verdecito Como la cama de invisibilidad de Harry Potter Sin verlos, lo sé, pero aquí estoy Hola chicos, ¿cómo están? Espero sepan disculpar mi tardanza para subir un video nuevo Yo sé que en todos mis videos doy explicaciones De por qué me tardo tanto en publicar cosas en Internet Pero esta vez la razón por la que me tardé en subir este video Es por algo totalmente entendible Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó A ver Todo fue hace un mes Espérate, espérate, espérate Yo me río de ver tanto en tu video de ser bueno ¿Un pomelo? Ok, let's go Nada como una deliciosa bebida Es un padre What the fuck? ¿Por qué está Dwayne Johnson en mi casa? Creí que ya habíamos hablado esto Su casa se llena de más weas todos los días Cada video Dwayne, deja ahí Esa es mi Nintendo Virtual Boy de 1995 La creo que es sola que sacó Nintendo ¡Alejate de ella! Dwayne Johnson No, por favor, weón ¡No lo hagas! ¡Wow! Los sonidos que le molen Johnson, te juro que si le haces algo ¡Dwayne Johnson! ¡No lo hagas! ¡Dwayne Johnson! ¡Oh, qué cool! ¡Dwayne Johnson! ¡Yeah! Se le puso el sanito del Overwatch ¡Qué cool! Lo madrié Lo dejé en el hospital, wey Aún tengo su brazo Bueno, y es por eso que estuve ausente Porque estuve con él en el hospital apoyándolo El único problema es que yo dije que me haría cargo de él Y me dijeron que tenía que encontrarle un nuevo páncreas Obviamente estuve toda la tarde pensando en dónde podría encontrarlo Y al final del día, recordé el lugar donde puedo encontrar cualquier cosa a la venta El poderosísimo y tan mencionado Marketplace de Facebook ¡Ah, es un video de Marketplace! Le puse todo tipo de ropa usada Donde los señores y señores no saben que existe el botón para borrar Y donde las personas están tan desesperadas por vender cualquier estuf... ¡Ay, por cierto! Vamos a dejarle el like Vamos a dejarle el like, claro que sí Y después de estar pasando horas y horas en el sitio No encontré ningún páncreas Bueno, por suerte Pero sí me encontré con bastante basura Lo suficiente como para enseñárselas aquí en otro video Así es Bienvenidos sean todos a otro video de basura de Marketplace Veamos qué tanta basura están vendiendo ¡Vámonos! Let's go Let's go, bonita edición Siempre, siempre ahí Ok, vamos a... De verdad me encanta, de verdad Aquí estas partes... Son tan simples Pero me encanta, me encanta Aunque esté cortado como la huele En esa parte hermanito Me encanta Se ve estiloso, se ve gracioso Cumple con su prometido Let's go, estuvo muy bonito Ok, vamos a empezar Primero antes de ver las publicaciones Quiero recordarles algo Todas estas screenshots yo las tomé Que son cosas que yo encontré en Marketplace De gente real queriendo vender cosas Por lo tanto podemos decir que estas son publicaciones Que realmente la gente hizo Vamos a ver cómo nos pueden sorprender las personas Con las cosas que venden en esta ocasión Figura de vinil de Lugi... 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 De visión medio descompuesta Las doy a mitad de precio porque solo se oye la mitad Un caballito de madera Hermano, los mexicanos son muy creativos Bueno, para vender las cosas ¡Es un buen caballo! Uno transparente y un celular de un pendejo Yo sé que quisiera saber en qué estado está el celular Pero la foto que publicó este güey es... ¿De esta? ¿Quién es ese culo? ¿Por qué? ¡O la vendo güey! En excelente esta... Güey, no es tan difícil escribir la palabra güey Se vende pepinos gigantes ¿No son sandías? ¡Goku de Frozen! ¿Rayos? ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra con esta güey? ¿Sabes qué? Realmente no me interesa mucho el carrito Pero ese perro de allá atrás Sí lo podría comprar sin ningún problema No vende el perro, vergas Vende el carro ¡Malditos! ¡Nini y Mickey Mouse! Dino del Budge ¿Qué es el Budge? ¿Dino del Budge? ¿What the fuck? ¿Dino del Budge? Esculturas de hielo ¡Wow! No sabía que aquí en México hacían esa clase de arte Yo siempre quise tener una estatua de hielo en la entrada de mi casa Para recibir a mis invitados como he servido Así que les hablé a estos chicos para que me mandaran una... ¿Qué iba a sacar esto? Se tardó unos cuantos días en llegar pero al fin está aquí Quiero enseñárselas No mames ¿Bazuca? ¡Pero! ¿Eso tal a tu mascota? ¿En serio venden una bazuca para lanzar pelotas a tu perro? Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? ¿Qué pasa si por accidente le pegas a tu perro, eh? ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanza la pelota, hermano! ¡Vamos! ¡No, perrita! Patineta, perrona Vendo patineta porque me rompí las piernas con ella ¡Ja, ja, ja! Al parecer no fui tan radical como pensaba Entiendo perfectamente No todo mundo tiene el privilegio de ser radical Pero casualmente ¿sabes quién sí es radical? Yo ¡Radical, viejo! ¡Mitas kawaii! ¡Claro que sí! Porque no hay nada más kawaii que hacer problemas con los huesos de tus enemigos Casita de madera para niñas y niños ¡Oh, no! Está muy feliz esa niña Supongo que aún no sabe que su papá está vendiendo su casita Preciosa Masha y el oso Sin duda es una muñeca preciosa Globos Pokémon ¿Qué pasa si se limpia por el pito? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Creo que ya había mostrado uno A ver Spiderman Inflable Creo que ya había mostrado uno en algún video anterior ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, no! Brincolin Brincolin roto Gracias Roberto por romperlo ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? No mames Roberto ¿Es Roberto, eh? ¡No, no, 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 Roberto, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Grazo en forma de M de Movistar En serio Facebook deja que estas publicaciones estén en su página Pantunflas decorativas en forma de pan ¡Ja, por favor! Estoy 100 años adelantado a ustedes Diviértanse ustedes usando pantunflas en forma de pan Cuando yo uso pan en forma de pantunflas Chicos, ¿os algunos de ustedes conocen el juego de baile Pump It Up? Pues en Marketplace están vendiendo un Pum Piro ¡Ja, ja, ja! ¡Pum Piro! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no importa porque me interesa Yo tengo mucho tiempo con mi funda y quiero cambiarla Literalmente un seguidor La va a comprar este, wey Todos los días me arrepiento de haberselo aceptado ¡Ja, ja, ja, ja! No, no la compro ¡Ah! Vamos Misanol Este es el cactus que cantaba una canción en ruso Na, 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 na Esa canción Vamos Misanol, lo necesitas Pero wey, bailan Sí, pero ¿para qué quieres eso? Simplemente mírale la carita Polaco, polaco, ¿cierto? No, no, quiero uno ¿Cuántos crees que nos alcancen? ¿Cómo que cuántos imbécil? Solo necesitamos... Me imagino al weyón ahí Haciendo, haciendo esto El Misa ahí Y después grabándose Haciendo cara nada más Y después poniéndole la voz, hermano No sé cómo me acabo de ver Pero de seguro horrible A ver, veamos estos seis sonidos Vamos Misanol No lo necesito Ya, bata, bata ¿Cuántos imbécil? Solo necesitamos uno ¿Seguro? Hola, ¿cuántos cactus bailarines tienes? Bastantes ¿Dónde nos vemos? Sí, seguro no nos arrepentiremos de esto What? Nah, estamos locos Ah, bueno Me asusté Perdón por matarle la magia Esos son reales De seguro alguno lo usó con máscara ¿Ok? Pero aquí ya No, estamos locos Si compró demasiados Pensaba que estaba usando máscara O puede ser que sí sean máscara Pero No, estamos locos Vendo carro rojo No es mío Se estacionó afuera de mi casa Y no ha vuelto el dueño pendejo Se ve súper bien Si son máscara Misanol existe muy bien, man Pero no, yo creo que Como él Misanol Yo creo que se los compró todo, man De manera verga Es el tipo de playeras que yo usaría Ah, esperenme tantito Que bueno, chavos Ya regresé Soy esclavo de la moda Lámpara de jardín de pollito Algo no está bien con esta lámpara Siento como si en cualquier momento Así se ve sentido Vendo santaculos ¿Por qué? Es de alien Yo sí, güey Yo una vez me compré uno de estos Y que yo sepa El alien sí nació Porque había cascarones por todos lados Y la neta no sé ¿Y dónde? No mames, güey Esas cosas pican Hay algunas ocasiones En las que las personas Necesitan demostrar Que su producto funciona Y la mejor manera de hacer esto Es teniendo imágenes Para demostrar el funcionamiento Del producto Y en Marketplace Acostumbran a hacer eso Por ejemplo Esta depiladora Shell O'Nabel Que está acompañada De una hermosísima imagen Ay, güey Por el amor de Dios Quítame esta güeya Con chat Casi una playera ¿Por qué? Ah, bueno Está mostrando la eficacia De la depiladora Bueno, debo decir Que estoy impresionado Y horny al mismo tiempo No Este video está siendo grabado A inicios de octubre Lo que significa Que casi es Halloween Y como es normal Hay gente que está preparándose Para las fiestas Y aprovechan la época Para empezar a vender disfraces Así que ahora mismo Es muy normal Encontrar publicaciones Como Disfraz del Pinnie Wise Completo Y el disfraz del Chucky Putarga de Barney Bátenme por favor Somos unas princesas Sí, lo somos No me quiero a la casa La b*** Soy el D9 ¿Qué? Ah, pensaba que tenía un 9 El D9 Oh, por Dios No, qué traumante Man, mire esto Son tan aterradores Que el niño está gritando El susto también Santo Dios No volveré a dormir a gusto El hueponja Aquí en el cumpleaños De la horita El hueponja El hueponja Me está hueando ahí Me está hueando Chicos, yo le doy contexto ¿Por qué le dice hueponja? Y bueno, todos mis amigos mexicanos Me dicen hueponja Una vez Alguien dijo Oye, no sé Estamos hablando de Bob Esponja ¿Ok? Y el Misa dijo Muy rápido Bob Esponja ¿Ya viste el último capítulo Bob Esponja? Un ejemplo así La verdad es que no No recuerdo De qué estamos hablando Y dijo tan rápido Bob Esponja Que lo pronunció tan bien Que dije Hermano ¿Cómo puedes pronunciar Tan bien Bob Esponja? Yo no puedo Aquí en Chile dicen Bo Esponja Me da el pronuncio bien Todos pronunciamos Como el culo aquí en Chile Oye, Bo Esponja ¿Te gusta Bo Esponja o no? Bo Esponja Bo Esponja Entonces con eso Se burla de mí Porque no podía pronunciar Bob Esponja Hasta el día de hoy Me cuesta un poquito No lo puedo hacer rápido Como él Bob Esponja Bob Esponja No, lo dice muy rápido No sé cómo lo dice El hueponja Aquí en el cumpleaños De la horita Está nueva y muy bonita ¿Qué es eso? ¿Es una blusa? ¿Soy yo o está toda deforme? Ay, se me ve hermoso Piñatas por pedido Ese es un buen Godzilla Pareciera que están parando Una pelea Ya, por favor Yo personalmente Le pagaría a esta persona Para que hiciera Una obra subrealista De mi cara Pero pa' qué chingados Si yo tengo seguidores Super artísticos, viejo Y ya tengo mi propia pintura Subrealista de mí mismo Eso estaba muy cool Lo tenía pegado En el cuarto de su papá Me acuerdo Ve, nada más Esta pintura está en la sala De mi casa Y estoy seguro Te voltea a ver Cuando no la estás mirando Es hermosa Muchas gracias No, está muy bueno A Aurora y Alejandra Todos mis seguidores Son unos artistas Sigamos Información escondida Hacen cosas muy bonitas Y a mí también Mantén esa información escondida No quiero saber más 2016 Itálica 125 Z Para la gente que está interesada En comprar una motocicleta nueva Está esta moto Bueno, está un poco usada Hijo Te quiero Cuéntame, güey Nunca Libro para colorear Ok, dos cosas Primero, no creo que esto sea un libro para colorear realmente Y segundo, me hizo recordar algo que quería enseñarles El otro día mi mamá iba en el carro Y me compró estos libros para colorear Porque cree que soy un niño de 6 años todavía Al principio no le tomé mucha importancia Porque parecían unos libros de colorear muy simples Hasta que le di una buena ojeada Es que tienen que verlo Tenemos frente a nosotros un hermoso libro para colorear De partida ya estoy viendo que la imagen está enalastada Y me da un toque tremendo, hermano ¿Por qué no apretan shift en el Photoshop para no perder la proporción, hermano? Con nuestros personajes favoritos, tales como el Rey Bu, Birdo, el Chico Luigi Voy Luis Me hizo ¿Y cómo olvidar? Salgo de Luigi Y obviamente el mejor personaje que saldrá próximamente en el Smash Kyle ¿Quién putas es Kyle? Algún día tomaré mi tiempo y pintaré todo este libro En fin, sigamos Pinto Bobberman sin caja Pobre Bobberman era tan bello antes del accidente ¿Dibujo digital? Ah, claro que sí Me agrada este tipo de arte porque te pide participar también en él Podemos notar que la persona que hizo estas obras Las deja incompletas para que tú también participes en la obra No se me ocurre otra razón de por qué no dibujarle cara Tú sabes, esa cosa que hace que una persona sepa que es ella cuando es dibujada por otra persona Así que me voy a tomar la libertad de ayudar Y terminar estos bellos dibujos Eso es Pogchampo Eso es A ver este otro Ah, es su lengua Es su boca Es su bojito color De nada Me encanta el arte ¿Muñeco de Satán? No No, eso es el diablo Ah, es Santa, está bien, está bien La carne asada en forma de cabeza de Abraham Lincoln ¿Qué? ¿Quiñata de Yoshi? ¿Es una Yoshi? Es el personaje que más sucio yo no les man Pero bueno chicos, después de ver tantos anuncios Pero bueno chicos, después de ver tantos anuncios en Marketplace Un juego especial que me llamó mucho Y aprovechando curiosamente que es octubre y que es el mes del miedo Me encontré con esto Cartucho maldito de Mario 64 Solo llévenselo, necesito sacarlo de mi vida Tenía un tío que me donó todos sus videojuegos Una semana después, él murió Han ocurrido cosas raras desde que tengo este juego Quiero deshacerme de él No, no puedo Parece que está seriamente escribiendo eso Yo no tengo miedo a esta clase de cosas Le puedo tener miedo a otras cosas Como a las arañas, las alturas, la reina de Inglaterra ¿Por qué? Por favor Es solo un videojuego Es imposible de que tenga algo paranormal A menos Solo hay una forma de averiguarlo ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mesa! ¿Ojito? ¿Ojito? He vuelto chicos Y aquí lo tengo Debo decirles que cuando me encontré con el vendedor Sí, me dio un poco de miedo El güey tenía dos brazos Y eso me puso muy nervioso Pero en fin Me dio el juego por alguna razón En una bolsa de papel Que sea este, un cartucho o una torta Pero bueno Es hora de probar el juego ¡Ah! Bueno Es el mismo de la foto Vamos chicos No hay ninguna necesidad de exagerar Es solo un videojuego Esas historias de que existen videojuegos malditos Están volviendo una historia demasiado repetida Así que realmente no hay nada que temer La iluminación ¡Qué cool! Tranquilo Misa Es solo un juego Mario ¡Hola! Ok, todo es normal por ahora Todo está bien ¿Qué va a ser? Ok No ha pasado nada sobrenatural aún ¡Piahu! Esta es una copia de Super Mario 64 Común y corriente No tiene nada ¡Gracias! ¡Misa! ¡Me presento ante ti! ¡Oh por Dios! ¿La leyenda era real? ¡Así es Misa! ¡Y he venido a dejarte un mensaje! Y le muere la voz de Skeletor ¡Gracias! 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 ¡Así es Misa! ¡Y he venido a dejarte un mensaje! ¡No! ¡Ay wey! ¡Me volteé! ¡Ajajaja! ¡Qué tontero! ¡Qué tontero! ¡Qué tontero! ¡Qué cabrón Misa! ¡Qué cabrón Misa! ¡Qué cabrón Misa! ¡Y he venido a dejarte un mensaje! ¡Qué cabrón Misa! ¡Ay wey! ¡Me volteé! ¡No, no, no! Todavía todo bien! ¡Ya! ¡Ya no juego! ¡Listo! ¡Misa ya es momento de que grabes un video especial para Halloween! ¡Te juro que no vuelvo a jugar ningún juego que diga que está maldito! Espera, ¿qué? ¡Así es! ¡Soy el fantasma del espíritu de Halloween! ¿O sea que vas a empezar con el juego? ¿Qué? ¿Qué juego? ¿Con este juego? ¿Qué tiene? ¡Ya me ha hecho el monito! ¡Qué bonito! ¡Está maldito! ¡Suéltese madre wey! ¡No mames! ¡Con eso no se juega wey! ¿Qué tal si te sale un fantasma o algo así? Bueno wey, ya me voy No quiero pretextos, ¿está bien? ¡Sala rato! ¡Te me cuidas! ¡Nos vemos! Eso significa que... ¡Chale! ¡Me estafaron! Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Espero que les haya hecho pasar un buen rato y se hayan divertido con él ¡Claro que sí! ¡Gracias por verlo y por estar suscrito al canal! ¡No! ¡Dale like a este video y comentar! Chicos, yo ya le di el like Yo ya le di el like Fine, dale like Va a estar en la descripción Ahora mismo está apareciendo Bueno, no está apareciendo Pero en la descripción Pueden ir a dejarle like Y síganlo Si no están suscritos a misa No sé qué están haciendo con su vida Esto es lo mejor de YouTube Chicos, ya lo he dicho muchas veces Estén pasando bien en este mes de octubre Y estén muy atentos a las próximas semanas Porque el próximo video Será horroroso ¡Hala! Y por horroroso me refiero a que quizás sea una mierda Por lo pronto veréis que un chico sin misa Espero que lo pasen bonito Nos vemos Ay, pensaste que iba a ser bien especial Halloween Algo así ¡Bonito! ¿Habré puesto escena al final? No No, creo que no Misa Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora está poniendo escena al final hermano Ya hace unos cuantos videos Misa Misa Acarízame el hueso ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nice! ¡Let's go! ¡Misa! ¡Como siempre! ¡Buenísimo los videos! ¡8 millones de visitas! ¡Merecidísimas! ¡Voy a pasarlas! ¡Vamos a pasar las siguientes... Las siguientes horas dándole like a todos tus videos hermanito Muchísimas felicidades hermanito De verdad todo lo que tienes Te he dicho muchas veces Te quiero muchísimo No sé si estás viendo esto hermanito Pero de verdad muy muy buenos tus videos hermano ¡Gracias! Te quiero ¡Vue ponja!